Oye, si eres mayor de 16 años y tienes alguna destreza, imitas, bailas, tocas algún instrumento, haces ruido con la boca, tienes destrezas físicas o eres mago, solo tienes que enviar la palabra talento por mensaje de texto al 787-420-9020 y te vamos a llamar para que participes aquí en el Open Talent Show por 10 mil dólares. Dale para acá, envía la palabra talento ahora mismo al 787-420-9020. Bueno, y hoy los participantes de la semana pasada, los que ganaron el lunes, el miércoles, el jueves y el viernes, están aquí con nosotros. Miércoles, jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes, los tres participantes de miércoles, jueves y viernes están aquí porque uno de ellos va a pasar a la próxima ronda por los 10 mil dólares. Los ganadores de la semana pasada, miércoles, jueves y viernes, hoy se enfrentan en un mano a mano por la posición en la próxima ronda. Tengo por aquí el primer participante, Kevin Cartagena. Kevin, venga para acá. Kevin, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Kevin. Gracias, Alex. Oye, Kevin, usted ganó la semana pasada. Gracias a Dios y al Puerto Rico. ¿Qué te han dicho en la calle? ¿Qué te han dicho tus amigos? Míjate, yo soy de Warbone y fui a ti el pasado fin de semana y me reconocieron. El apoyo ha sido de verdad masivo. Súper. ¿Y la familia? Todos, todos. Hasta en Texas, en todos lados, apoyándome. Es increíble. ¿Y con quién estás hoy? Con mi mamá de nuevo. Oye, esa mamá tuya está siempre full. Fiel, fiel ahí. ¿Dónde está mamá? Levanta la mano. Aquí en el centro, detrás de la... Mírala ahí con el teléfono. Ahí está mamá. Oye, tu mamá está ahí siempre. Siempre, siempre. Kevin, tú ganaste la semana pasada, pero hoy están los dos que ganaron también la semana pasada. La competencia está fuerte. Fuerte, fuerte. Te deseo lo mejor para ti y para ellos porque luego abrimos las votaciones en telemundopr.com y uno de ustedes pasa a la otra ronda por los 10 mil dólares. ¿Listo? Sí. Señoras y señores, el primer participante del Open Talent Show de esta noche, Kevin Cartagena. Cantando Dígale. ¡Gracias! No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé Yo la dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está Se fue Tal vez si usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Y que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay vídeo en las estrellas ya Ni el sol Me calienta Me calienta Y estoy Los tres participantes Usted va a entrar a telemundopr.com Ya me invito cuando terminen los tres Los tres Y usted va a decidir Ah, tiene la valía Perfecto Nora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Qué bueno que estás con nosotros Y por aquí está Suania Bienvenida nuevamente Mira, te vio muchas personas allá Por ahí en tu casa Era mi familia Y un familiar de Florida Muy bien, qué bueno Y hoy van a hacer Un mimo Un mimo Un mimo Y con qué canciones Con Amémonos de corazón Perfecto Suania Me encanta mucho que estés aquí Y verte así esa carita de felicidad ¿Está bien? ¿Y con quién estás hoy? ¿Está tu mamá por ahí? Está mi mamá ¿Está por ahí? ¿Cómo se llama? ¿Se llama tu mamá? Gran y bello Mírala, mírala Y vamos a ver a mamá Mamá Ahí está mamá Muy bien Bueno, chicas A los que venimos Preparadas Señoras y señores Ya estamos listos Los próximos participantes Son Nora y Suania Y la danza Panto Mima Adelante Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón 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 ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Padre, reconcíliate con tu familia, reconcíliate con tus amigos, con tus vecinos Porque hoy estamos y mañana no Gracias Nora, gracias Suania, me encanta su trabajo Lo está haciendo muy bien y Suania, ¿de show? Ahora pasen por allí porque me queda otro participante más de los que ganaron la semana pasada Y es Jaime del Valle, venga para acá Jaime del Valle, que ganó en la categoría baile la semana pasada Viene por ahí y lo hizo muy bien la semana pasada Vamos a ver qué nos trae esta noche Adelante Jaime, bienvenido Gracias, buenas noches a la vez ¿Cómo estás Jaime? ¿Cómo estás al público? ¿Todo chévere? Sí Jaime, ¿qué te dijeron la semana pasada? Cuéntame Me ha escrito un montón de gente que me vio, que yo ni me acordaba de ellos Te escribieron, te vi Sí ¿Te dijeron? Sí Muy bien, ¿y cómo te sentiste aquí? Pues bien, aún está nervioso siempre, un poquito al principio, pero ahí es, vamos Muy bien, usted ganó la semana pasada, y hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy baile, pero cambié la canción ¿Cambiaste la canción? Sí ¿Va a otra corografía? Sí Muy bien, vamos a hacerlo Jaime, ¿qué tú crees? Ok Ok, ¿preparado? Vamos allá, pase por ahí, señoras y señores Listos con ustedes, Jaime del Valle En la categoría baile, ¡nos fuimos! ¡Baila, baila, 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 baila ¡Baila, baila, baila, baila! Para, 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 otro poquito, otro poquito ahí Culiquitaca, sí, culiquitaca, sí, culiquitaca Culiquitaca, culiquitaca, culiquitaca Culiquitaca, culiquitaca Culiquitaca, culiquitaca Santiago, 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 Santiago Eso El riquillo El castillo Eso para el chico, 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 chico Eso Eso El aplauso, Jaime. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Entren todos los participantes para acá. Entren. Yo necesito que ahora mismo ya abrimos las inscripciones. Entra a telemundopr.com y vote por uno de ellos tres. El primer participante, Kevin Cartagena. Los segundos participantes, Nora y Suania. Y el tercer participante, Jaime del Valle. ¿Quién pasa la próxima ronda? Deciden ustedes. Entra telemundopr.com y vota. Está en sus manos. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo allá. Vengo allá. Entributo telemundopr.com. Nos sigue. Ya pa' qué. ¿Cómo dice? Ya pa' qué. Óyelo bien.